Estamos hablando de que nuevamente le invitamos a la gente a ser socia de UTE en el desarrollo de un parque eólico. Básicamente va a ser un fidel comiso en el cual el 20% de lo que es la parte de capital la pone UTE, el otro 80% necesitamos la confianza de justamente los socios que en conjunto con UTE van a totalizar una inversión como inversores de 54 millones de dólares que junto con 124 millones de dólares de endeudamiento que hace el fidel comiso completa los 178 millones de dólares que es la inversión de ese parque eólico 70 megavatios en el departamento de Flores en un predio del Instituto Nacional de Colonización en un proyecto que va a estar operativo durante 20 años. Durante 20 años, por otro lado, esta UTE que compra la energía por definitiva garantiza lo que es el flujo de caja del proyecto y va a estar contribuyendo justamente al cambio de la matriz eléctrica del país como lo están contribuyendo otros parques eólicos. En este caso hemos hecho una apuesta, hemos doblado la apuesta en lo que es la participación del inversor minoritario en el parque eólico Pampa, simplemente para recordar, era del doble de tamaño y había un sector de 15 millones de dólares para el minoritario. En este caso el parque es la mitad de tamaño y mantenemos los 15 millones de dólares como inversión por parte de los inversiones minoritarios que entre 1.000 y 20.000 dólares van a poder suscribir. Eso va a ser a través de la bolsa de valores de Montevideo, de la bolsa electrónica de valores, a través de los tres bancos que han adherido, que son el Banco República, el BBVA y el Scotia Bank. En definitiva, en un instrumento que a esta altura yo creo que ya se está haciendo costumbre, evidentemente Pampa abrió el camino, pero este segundo parque eólico Arias va completando justamente esa estrategia que se inscribe en lo que es el cambio de la matriz eléctrica y ni qué hablar. Y por supuesto estamos trabajando también en un nuevo instrumento que el año que viene podemos estar mostrando de un parque eólico en Valentines, que incluso ya está en construcción, va a ser en modalidad levemente diferente, el tipo de sociedad anónima, pero en definitiva es más de lo mismo, contribuyendo al cambio de la matriz, contribuyendo al ahorro nacional y en definitiva potenciando, digamos, el trabajo de los uruguayos. ¿Qué energía va a generar ese parque eólico? ¿Dónde va a estar ubicado? El parque va a estar ubicado, como decía, en Colonia Arias, del departamento de Flores. Estamos hablando de un parque eólico de 70 megavatios que va a tener un factor de capacidad como que está generando el 40% todo el tiempo y eso en definitiva estamos hablando de que puede estar alimentando alguna ciudad como la cercana de Trinidad y de Durazno que está muy cerca. Pero en realidad esto, tenemos la ilusión de que está todo interconectado. O sea, está todo interconectado, por tanto, uno siempre podría decir la energía que consumo, en mi caso, es toda eólica. Es muy interesante lo que está pasando. Presidente, usted habló de una tercera emisión, en este caso para Valentines, el año próximo. Sí, no podemos dar muchos detalles porque el Banco Central no nos deja entrar en detalles hasta que no está autorizada la emisión, pero estamos construyendo un tercer parque eólico que también se está construyendo con máquinas Gamesa. Ese es un parque que estamos justamente haciendo los trámites para obtener la autorización del Banco Central para salir al mercado de valores, con la diferencia que cuando salgamos al mercado de valores le vamos a poder mostrar ese es el molino que va a ser el tuyo, a diferencia de estos parques que tenemos que constituir la inversión para lanzar el fideicomiso y poder hacer la orden de compra. En este caso, el otro parque ya está en construcción. Cuando usted hablaba hace minutos de que Uruguay había sido destacado justamente por el proceso de pasaje a la energía eólica, ¿qué sea la referencia específica? No, nosotros hemos tenido un destaque en varios lugares. Ni que hablar ahora en la conferencia de París sobre el cambio climático, Uruguay ha sido uno de los ejemplos de lo que se debe seguir en el mundo. Nos ponen una responsabilidad muy grande, pero no somos nosotros que lo decimos. También el año pasado tuvimos el destaque de ser el país que más rápidamente había incorporado eólica en su matriz eléctrica. Y este año seguramente también lo seamos, a no ser que haya algún país que haya hecho algo parecido a lo nuestro, lo cual no tengo conocimiento. Pero también hay organismos internacionales como es la World Energy Council, que es una organización que justamente mira el tema energético en los países y que nos destaca, pasándonos de un lugar que no me acuerdo bien al lugar 14 en el mundo, destacando tres, lo que llaman ellos el trilema, que tiene que ver con la sustentabilidad y garantizar el abastecimiento. Eso está garantizado, no va a haber restricciones en Uruguay nunca más de energía eléctrica si mantenemos la tónica de las inversiones que estamos realizando y lo que estamos haciendo de cambio de matriz eléctrica. El otro eje es el tema de la equidad, claramente Uruguay se destaca por el sistema de equidad que tiene lo que respecta a energía. Y el tercer eje, que es el que hemos dado el salto cualitativo más grande, es el tema del cuidado medioambiente. En ese sentido, en ese indicador, estamos en el cuarto lugar en el mundo, complexivamente en el lugar 14 en el mundo. En definitiva, estamos en el mapa, nos están mirando con envidia, sana envidia entiendo yo, porque estamos haciendo algo que es natural, que pasa en Uruguay, dado los grandes recursos renovables que tenemos y tenemos la capacidad de hacerlo, porque tenemos una política de Estado en el tema energético y tenemos una empresa como UTE, que será su ejecutor. Y en cuanto a la progresión de viabilizar la energía hidroeléctrica por la eólica, ¿qué futuro visura usted en cuanto a la matriz energética y cambios específicos, ingeniero? No, el tema con la hidroeléctrica es que la hidroeléctrica que queda por instalar en Uruguay es muy poquito lo que queda. Evidentemente, el futuro de las siguientes etapas va a ser incorporar más renovables y en determinado momento ir robusteciendo más la parte térmica, porque el sistema es un sistema mixto, en el cual la eólica no puede significar todo, la hidráulica ya no da más, y la térmica en sí mismo, si fuera todo, sería carísimo, la térmica es el respaldo necesario para que lo demás funcione. Por tanto, es un sistema integrado en el cual, ¿dónde se cierra todo eso? Con las interconexiones. También en eso este año que viene, tenemos la gran expectativa que en función de los acuerdos que acabamos de cerrar con Electrobras siendo comercializador de UTE, o sea, de los excedentes energéticos del Uruguay, colocados en Brasil, junto con la colocación que tenemos en Argentina, nos va a dar un contexto de competencia incluso para colocar esos excedentes y tener un mejor beneficio para que, en definitiva, podamos tener los mejores números para nuestra demanda. Los pasos ya los puede dar desde ahora, en el sentido de ponerse en contacto con su corredor de bolsa, con su banco, en este caso los tres bancos que han adherido, que son el Banco República, el Scotia y el BVBA, se pone en contacto con el banco y el banco le va a decir cómo operar. Básicamente, los días en el cual se tiene que tomar la decisión son el día 16, 17, 18, los minoristas y después todos los mayoristas ya saben lo que tienen que hacer, pero eso se va a cerrar, en definitiva, el día 21, en el cual vamos a tener completada. Yo descarto que vamos a tener una fuente de aceptación. La vez anterior tuvimos entre 6 y 7 veces más demanda. En este caso, como hemos eliminado un instrumento que era garantizar el 4% a los minoristas, lo cual era en realidad por la galería, porque eso nunca se va a dar, la renta que van a tener los minoristas del Parque Pampa va a ser la misma renta que van a tener los demás, porque vamos a llegar a ese 10, 11% que estaba previsto. Pero en este caso, probablemente pueda ser un poco menor, pero descartamos que vamos a tener un fuerte apoyo, porque creo que la gente ha entendido que atrás de esto está UTE, atrás de esto está el Uruguay Natural, atrás de esto está el país, que en lo que refiere al cambio de su matriz eléctrica, está dejando una señal para el resto del mundo en que estamos por el buen camino.